Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor, que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright sólo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido, sin autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta 4 años de prisión, multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta 5 años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal.